Títeres Con delicadeza y de una forma muy divertida, pequeñines y sus padres elaboran títeres. Esto como parte de las actividades que se desarrollan dentro del Festival de Niñas y Niños por la Naturaleza y el Arte, que se realiza simultáneamente en Veracruz, Córdoba, Orizaba, Papantla, Casa de la Cultura de diversos municipios y en Jalapa. A niños, a padres, a maestros, al público general, talleres de construcción de títeres. En esta ocasión nos invitaron a impartir un taller en el Festival de Niños y Niñas por la Naturaleza y el Arte y estamos haciendo títeres de varilla. La idea de esto es promover la convivencia entre padres, entre hijos, como lo ven. Los niños van aprendiendo nuevas habilidades artísticas, como construir un títere, el manejo de él. Y bueno, si son niños, por ejemplo, un poco tímidos, promovemos mucho de que a través del títere ellos se puedan expresar o canalizar su energía en la construcción de su títere. Hola. Pintarlo y... ¿Leí tarjeta? Sí. Hacerle la cara. Si tú también quieres elaborar un títere, estos talleres que fomentan la creatividad de chicos y grandes también se realizarán el martes de forma gratuita. El martes 21, de 10 a 2 de la tarde. Va a haber dos sesiones, una de 10 a 12 y otra de 12 a 2 de la tarde. Para niños de todas las edades, si son pequeñitos, pueden venir acompañados, bueno, con su papá y ya los apoyan hasta grandes 14, 15, 16. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en el Ágora. Los invitamos al taller de niños aquí en el Ágora de la ciudad. Este martes los esperamos aquí. No falten, se van a divertir. Y muchas gracias al calor político. Adiós, amigos. Reportó para El Calor Político TV, María Víveros.